Roby Draco Rosa Un ex integrante del grupo Menudo Que luego se lanza independientemente como solista Que tuvo éxito, no hay que negarlo, a principios de los noventas Pero decidió volverse productor musical Entre tantas opciones que habían de cantantes Escoge a uno Que lo catapulta a la fama Y hablo de Ricky Martin Ricky Martin, la primera canción que le escribe Draco Rosa Fue María Esta canción que hizo tener un éxito rotundo en toda América Latina Y parte de Europa, oigas España Hizo que Ricky Martin comenzara a tener un auge enorme Enorme Pero la canción que lo termina de catapultar a la fama internacional Que en cualquier ámbito del planeta lo conocieran Fue Living la vida loca El compositor de esta canción fue Roby Draco Rosa Roby Draco Rosa cuando lo catapulta a la fama mundial Es cuando gana el hijo de George Bush O sea, George Bush papá George Bush hijo, perdón Cuando George Bush hijo toma el gobierno Invitan a Ricky Martin a que fuera a cantarle a la Casa Blanca Y aquí es donde Roby Draco Rosa le dijo Si tú vas a la Casa Blanca a cantarle Dejo de ser tu productor musical Y dicho y hecho A Ricky Martin le soplaron los huérfanos Y dijo yo voy a ir a cantarle a este asesino de millones Provocador de invasiones como todos sus demás sucesores Y le fue a cantar Roby Draco Rosa obviamente se mueve del ámbito De todo lo que es Ricky Martin Y aquí es donde viene Ricky Martin en una decaída total O sea Cuando estaba con Roby Draco Rosa Ricky Martin llenaba estadios Los llenaba hasta los más grandes del mundo Hoy por hoy no llenará ni siquiera la cancha Prefiero Prefiero Que mejor escuches Lo que un amigo mío Que también es analista Te lo explonga De la mejor forma Y más clara Para que lo entiendas Enrique Martin Olvidándose de la palabra de su gran amigo Y de gran compositor Y de su productor No le importó Porque a él le importó más la fama Entonces fue y cantó Para la toma de posesión De George W. Bush Entonces Roby Draco Rosa Rompió relaciones De negocios En la industria de la música Con Ricky Martin Porque a él no le parecía Que George W. Bush Llegara a la presidencia de Estados Unidos Entonces La carrera de Ricky Martin Vino en declive Como la de Draco Rosa Siendo vetado De la industria de la música No obstante Roby Draco Rosa Empezó a tener Esta mentalidad Un poco Izquierdistas Apoyando a Chávez Apoyando a Chávez Fidel Castro A todo lo que estaba Renaciendo en el alba El Mercosur Entonces El complot contra Roby Draco Rosa Fue mucho más fuerte Que hacerlo Bajar de la industria De la música Haberle Haberle Provocado El sistema De control mundial Un cáncer Un cáncer Que hasta la fecha Él sigue luchando Un cáncer Que lo tiene En su sobra Roby Draco Rosa Es víctima Como lo fue Chávez De la La maldad Que El mundo Del imperio Estadounidense Es capaz de hacer Cuando una persona Se revela En contra De lo que ellos Quieren hacer Para control Del mundo Y todo esto Como le llegó A Roby Draco Rosa El cáncer Muchos dicen Alimentos El agua Etcétera Pero yo te voy a dar Una hipótesis Curiosamente Por esos años Comienza a salir Una enfermedad Un virus Llamado Zika Que se da Casualmente Solo en ciertos puntos Se presentó No en todo el planeta Porque si es un virus Se tendría que esparcir Como cualquier otro virus Pero este no Este solo en ciertos puntos Aparecía ¿Y quién es El dueño De la patente De esa enfermedad Zika? Curiosamente Son los Rockefeller Y eso no es mentira Cada quien puede Investigar De este modo Es como utilizan Como chivito Expiatorio A Roby Draco Rosa Para luego lanzarlo A otros mandatarios Como Lula da Silva A su Predecesora También a Cristina Kirchner Y Hugo Chávez Que con él Si lograron matarlo En el 2013 Lamentablemente Pero mejor dejemos Que el comandante Chávez Lo exponga Sería extraño Que hubieran Desarrollado Una tecnología Para inducir El cáncer Y nadie lo sepa Hasta ahora Y se descubra Esto dentro De 50 años O no sé cuánto No lo sé Solo dejo La reflexión Pero esto es muy 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 extraño Que nos haya dado Cáncer A Lugo El presidente Lugo A Dilma Cuando era candidata Y gracias a Dios Lugo superó El cáncer Y miren como anda Por ahí Al frente De una batalla Allá en el pueblo Paraguayo Y en América Latina Dilma Bueno Menos mal Que lo superó Pero Puso en riesgo En algún momento Su candidatura Para la elección Presidencial Porque Lula No podía Relegirse otra vez Después Vengo yo Y pum Entrando En año electoral A los pocos días Lula Y ahora Cristina Bueno Es un poco difícil Esto de Explicarlo De Razonarlo Habiendo explicado Esta situación Cómo es que Cada vez que existe Un cantante O grupo musical Que quiere levantar Conciencias Es apagado No le permiten Que llegue a un alcance Masivo Para despertar Conciencias Uno de los ejemplos Los prisioneros De Chile Un rock chileno El cual te invito A que lo escuches Te va a hacer Conciencia A su letra Y es lo que Intentaron Apagarlos Por eso es que Hoy en día Ya no los escuchas Y si los escuchas Será Esporádicamente Lo mismo Que los Guaraguao Con las casas De cartón Hasta el mismo Hugo Chávez Lo ha dicho En múltiples entrevistas Que él tal vez Se descuidó No se dio cuenta Y se confió Y le dieron El cáncer No le nació El cáncer Naturalmente Le dieron El cáncer El cáncer No le dieron